Aquí estamos en la comunidad de Arroyo Grande, miren esta es la carretera de Arroyo Grande, el presidente de la república, licenciado Luis Abinader, siempre ha estado preocupado por resolver los problemas del país, esta carretera pues todo el mundo sabe que por varias ocasiones se estaba reparando, se hacía esto, lo otro, pero miren ahora el trabajo extraordinario que se está haciendo, esa es la cuneta, miren, miren que cuneta para que el agua pues no pueda romper o dañar la carretera, miren aquí están los vehículos, los vehículos, hay un rodillo, hay un gredal, la carretera está quedando como es, ahí tenemos una retropala y un personal pues que no se detiene realizando los trabajos de dicha cuneta, Así que estamos agradecidos del presidente Luis Abinader, esperamos, esperamos que ahora en estas elecciones, en estas elecciones, tenemos que votar masivamente por Luis Abinader, señores, Luis Abinader, hay que votar por Luis, obligatoriamente, nosotros los ceibanos, fíjense, el trabajo extraordinario que se está realizando en dicha carretera, y no solamente la carretera, señores, se está trabajando en todas las áreas, así que a votar por el presidente Luis Abinader.